Pero hablando de Argentina, Mariano le metió 3 goles a Paraguay, 3 a 1 quedó ese partido. 3 a 1, un partido donde se resolvió muy rápido para Argentina, apenas a los 2 minutos de juego de María vencía a Villar. Sin embargo iba a llegar al empate, el empate transitorio. Jonathan de Favro puso el penal para el equipo de Gerardo Peluso que debutaba, al minuto 17. Al minuto 30 Higuaín iba a llegar a descontar el 2 a 1. Y después vendría ya el show de Messi. Primero había tenido un palo, un tiro libre al palo de primer tiempo. Después tuvo una jugada que casi se convirtió en un golazo en el segundo. Y a la tercera fue la vencida. De tiro libre, golazo que venció Villar, 3 a 1. 3 a 1 el resultado final. En el estadio olímpico Atahualpa de Quito, la selección de Ecuador venció 1 a 0 a Bolivia. Gol de penal de Felipe Caicedo, lo que le permite a Ecuador sumar 12 puntos para estas eliminatorias. Con goles de Radamel Falcao García a los 2 y Teófilo Gutiérrez a los 47 y 51, Colombia goleó 4 a 0 a Uruguay. Camilo Zúñez en el minuto 90 marcó esta goleada de 4 a 0. Una importante goleada que además le rompe el invicto al equipo del maestro Tavares. La tabla de posiciones está parejita. Argentina tiene 13, sí está arriba, arriba. Perú se ubica en el puesto 7. Estamos con posibilidades de empatar y de Colombia. Perú tiene 6 puntos y de ganar mañana ante Argentina nos colocaremos con 9. Todavía no estamos en una posición de clasificación y hay que seguir esperando qué va a pasar en los siguientes partidos de eliminatoria.